Hola a todos Ahora en este video que les presento Veremos parte de lo que es la segmentación de palabras en la lengua mazateca Como ven ustedes, más que nada La segmentación de palabras consiste en ver Los comportamientos, características y estructuras De cada palabra en mazateco En primer lugar mostramos Prefijos, sufijos Y la raíz de la palabra xiqua Que en español está la traducción enseguida En este otro ejemplo Tenemos la palabra di Y para Modificar esa palabra Podemos decir dina Tina Ti Otro ejemplo de raíz sería Niya Que es casa Ya cuando decimos Ni yana Ni yana Tenemos sufijos De poseedor En las Palabras que están de azul En este Que significa Mi casa Mis casas Ni yali Tu casa Ni yana Ni yala La casa de ustedes Tenemos también Ni yana Nuestra casa Ni yala La casa de Ni yana Bueno aquí Puse este Los puntos Porque se le va a agregar De quien está hablando Ni yala La casa de Por ejemplo Ni yala Ni yana La casa de la señora Y para ver un poco de tono Ni yana Está en tono normal Mientras que La casa de